La Iglesia Católica de Kenia ha suspendido a un sacerdote por predicar el Evangelio a ritmo de rap en la diócesis de Omavey, oeste del país, confirmaron hoy las autoridades eclesiásticas. El padre Polo Galo, de 45 años y quien oficiaba en la parroquia de Santa Mónica, en la localidad de Rapoy, fue suspendido el pasado día 3 por un año para que, reconsidere su manera, de dar los sermones, es verdad que la Iglesia ha adoptado medidas disciplinarias contra él. Ha sido suspendido porque el uso de la música rap no se permite en los sermones, explicó el obispo Fili Paniolo, jefe de esa diócesis, citado por el diario local, Daily Nation, suspenden cura por su inusual forma de predicar el Evangelio. Foto ilustrativa, PX Neomicrófono en mano, o Golo, quien suele cambiar la sotana por una camisa, pantalones cortos y un pañuelo anudado a la cabeza al estilo pirata, entretiene a sus feligreses con Rap para urgir a la juventud a evitar, las semillas del mal del mundo y encomendarse a Cristo, uso la música rap para atraer, a los jóvenes a la Iglesia. Por tanto, los acerco a Cristo, dijo recientemente el cura, quien también busca con ese estilo alejarlos de amenazas como las drogas y hacer que abracen causas de justicia social. Algunos de sus seguidores, como Bernardo Keitsch, de 28 años, no se han tomado nada bien la decisión de la jerarquía católica y han advertido de que dejaran de ir a misa. El padre Paul ha sido nuestro mentor, él utiliza el lenguaje que entienden los jóvenes, ha salvado a miles de jóvenes de la droga, afirmó O.K. Pese a la suspensión, el, sacerdote rapero, podrá acudir a misa como un fiel más hasta que entienda, en palabras del vicario judicial Charles Scott y el que hay otras formas de hacer las cosas. En esta nota A.